Tributo Punto emu Nickelodeon Uy ¿Qué será? Presentan ¡Oh, wow! ¡Fuck yeah! Bienvenidos a un capítulo más de Chuby Chaps Y las tortugas ninja mutantes adolescentes Con Rafa y ¿qué? ¿Vivo? Rocoso y Bebop Rocoso y Bebop Juego nuevo Sí, señor La venganza de... Ya, suficiente La venganza del destripador Ay, no mames Emocionadísimo porque Creas o no Este es de los juegos que Como que más le traía ganas Del año Yo creo que incluso más que Elden Ring Sí Era de esperarse, ¿no? Eres el gran fanático de las tortugas ninja Yo creo que era un nivel más alto que yo Sí Y bueno, pues Es totalmente nuevo todo, ¿no? Sí Les soy sincero Ya jugué un nivelesito Nada más para checarlo Ah, eso es bien Está precioso el pinche juego Qué chingón Y ahorita lo voy a jugar aquí con mi amiguito Juan Carlos Pero estoy tentado a... A luego hacer un gameplay con más banda Ok Porque se puede hacer con... Tranqui chunga ¿Qué verga? Es la dificultad Es que es el pedo con este tipo de juegos indies que... Ajá Pues traen el español, pero castellano, tío Oye, pero estuvo chido eso de chunga Chunga tu madre Chunga tu madre, doctor chunga Este... Entonces... Pues sí, vamos a empezar Muy bien Se puede dar hasta de seis jugadores Es lo que me habías comentado Entonces supongo que puedes jugar con Abril y con... Con Abril y Sprinter Y el buen ratón Y las demás tortugas A ratón le gusta el queso Y a tus nalgas el pescuezo Yo, como siempre, voy a ser el buen Rafael Que siempre ha sido mi fab Mi favorito siempre ha sido Leonardo Da Vinci Entonces... Pues a darle Vamos a ver qué traes Yo estoy listo para manquear Oye, ¿qué dicen en las noticias? Buenas tardes Ah, perdón, tú Buenas tardes, Nueva York Os vuelvo a dar la bienvenida a las Opiniones de Vermont Donde mi opinión siempre estará más clara que el agua En el programa de hoy hay un regalo Ah, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el tique regalo? ¿El tique? Como que lo censuraron en vez de pinche Sí Como siempre, le van a hacer algo a la Estatua de la Libertad Ese siempre era el cotorreo ¡Esta noche, Nechos! Interrumpimos este programa para traerles unos tacos de cabeza ¡Siéntate, te ves muy cansado! Sí, Simón, la Estatua de la Libertad, su pinche madre Jefe infiltrado vivo para contemplar su debut Por el pie Ajá ¡Qué narices! ¡Tenemos que ir al Canal 6! Ah, esa fue abril, ¿no? Están bien emputados todos Y noticias impactantes en el episodio 1 Estudio del Canal 6 Ah, eso lo dejaron de los clásicos De los de arcade Ajá Ahí está Destructor, hijo de su pinche madre ¡Oh, se escapó! Bueno, controles ya te la sabes Todo igual a los clásicos Eh, sí Salto, golpe Y... Ajá Y hay un especial que puedes hacer con salto y golpe a la vez Que es como un uppercut Ok A ver, espérame Y si das 15 golpes seguidos Eh, sin que te golpeen Ajá Puedes hacer un especial con el botón X Hey, déjame le doy Ney De ese perro Y con el botón A Tienes como este... Como esta finta ahí medio rara Ah, ok Para esquivar Ajá Muy bien, muy bien Me gusta Entonces Se ven senconas las tortuguitas, eh Y sí, no manches Los gráficos están... ¡De rechupete! Ah, es toda tu línea Es tú, güey Oye, eh... ¿Qué pasa? Aprovechando un saludillo Ajá Para un compilla Que también es youtuber Se llama Ironic Ironic Ok De Barcelona De Barcelona, güey Ahorita que tenemos el... Yo soy culé El cotorreo este de... De que es español De España, tío Ajá Entonces, pues quería aprovechar Para darle un saludo No, ni madres Ahí son catalanes Bueno, entonces... Mándales saludos en catalán No, yo no sé catalán Tú le vas a salvarse Entonces, mejor tú Mándale un saludo en catalán Eh... Pues es una mezcla Como de entre... Español con... Nomás estoy esperando Que... Bueno, ya Se ofenda No, no, no Este... Pues un saludazo A Ironic Eh... Hasta Barcelona Qué chingón A ver cuándo saque los pasajes Para irlo a visitar Jeje Que nos pague ahí el avión Con mucho gusto Vamos Jeje Muy bien ¿Qué hay? Ah, un prisionero, güey Un che gordo ahí Ese era el jefe de Abril O'Neill, güey En las noticias Sí, mono Ándele, güey El más puro estilo del súper Ah, si te le pegas al güey Con las direccionales Lo agarras Y ya puedes hacer ahí algún Pinche ataque Como algún agarre perroncillo ¿Cómo me barrí ahorita, güey? Eh... Ah, perro Hiciste como el dash Y ya que haces el dash Le apretas al de... Pues puedes hacer el ataque O el... Ajá Ah, ok O también al de salto Hace otro ataque En vez de saltar Muy bien Me está gustando Me está gustando No, es que Ha de ser un pinche desmadre De seis jugadores ¿Te imaginas? O sea, seis Simultáneamente en la pantalla Es un cagadero, sí Ahora Yo cuando dijiste que Se podía de hasta seis Jugadores No Pensé en En Abril O sea, ya ves que Y luego había otras tortugas Como la tortuga mujer La tortuga mujer, sí Que era... Era azul también, ¿no? Tenía como un antifaz Sí, un azul como más clarito Que el de Leonardo Ajá Y tenía Chichis tortugales Pero fue liberada en el mar No, no duró mucho, ¿no? Como que... Pues no, es que Pues somos machistas Obviamente Y pues no nos gusta No nos gusta que las No nos gusta que haya Figuras femeninas En nuestros juegos De machos No se crean De hecho, sí Qué culero que Digo Que no tengan Una tortuga mujer En este juego Porque en el cómic Sí hay una, güey ¿En el cómic sí hay? En el cómic sí hay una Que no sé si sea la misma Que trataron de poner En la tele Pero esa sí tiene Una historia un poquito Más cabrona Acá de que Ah, cabrón De que la mutaron Después de ser humana Y o sea Como un desmadre Así bien dramático Ajá Porque obviamente Los cómics eran Como más dirigidos a Como a más adolescentes Que a niños Entonces sí Déjate a bro Más adolescentes Que a niños Sí, entonces Como que traían Una temática más Más darqueta Ah, ok Oye, güey Tengo un especial Estoy a punto de morir, ¿verdad? Estás a punto de morir Ahorita que veamos Una pizza Te la regalo Bueno Yo estoy ardiente Estás más caliente Que una triki-traki Más caliente Que un triki-traki Oye, pues qué bonito, ¿eh? Está hermoso El pinche juego, güey El pixel art Sobre todo De los juegos De tribute Que son los mismos Que hicieron Scott Pilgrim Tienen una expertisa Ah, son los mismos Sí Tienen una expertisa Ahí con Tanto con el beat'em up Como con Ah, mira Ahí hay pizza, güey Extra grande, güey Espero que sea real Tiene un expertis Muy chingón Con el pixel art Esos compillas Etza, etza Muy bien Está muy chingón Sí, sí Te hemos pensado En un especial De juegos De pixel art, ¿no? De tops Sí, pues a ver Cuando nos da tiempo Porque también es un pinche pedote Hacer esos videos Sí Ok Vamos a darle A este pinche B-bob Rugido de malas noticias Unos taquitos De su aperro Es lo del albur, ¿no? Sí Sí Gente bien inocente En esos tiempos, güey Qué agradables sujetos Habías de insertar ese clip No No, te crecí Yo te voy a invitar Unos de cabeza Para que te sientas a gusto Ah, perro A la verga Oh, fuck Se me olvidó ¿Cómo dijiste que hacía especial? Ay, joder Con el X Ah, ok Nada más, pues tienes que tener Ah, pendejo Tu especial Sí Los especiales son Como por zona reducida Entonces no lo puedes hacer Tan a lo pendejo Ya Uy, está valiendo madre El vivo Ah, cabrón Que un chingazo Yo me encargaré De los secuaces Ah Ahí está Ya se chingó a su madre Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien, Marco? Continúo regil Yo te dije que me llamo Vernon Pendejo Ah, hay una pizza, eh Pizza ¿Dónde está Mario? Díganos cuál es su pizza favorita Donde le maté a 87 Y tú solo a 42 Ah, no mames Lo normal Anda Hijo de su pinche madre Ah, no Agruparse Se escapa el cabrón, eh Se escapa Pero No pasa nada Porque estamos en Big Apple 3 AM Uy, yeah Referencia al primer juego de las tortugas ninja de NES Así te movías en el mapita en ese jueguito Cierto Gran manzana 3 PM Calles de Nueva York Justo fuera de las oficinas Mira, pinches culeros Te están quitando la llanta Los ojetes Pinches ratas Mira, ¿cuántos chilangos no has visto con ese cuerpo, güey? Sí, güey Te iba a decir ¿Qué es esto, güey? ¿Estapalapa o qué pedo? Estapalacra, cabrón Estapalacra Saludos a la banda Saludos a los ratas No te creas No, todos son ratas Pero sí A los mierdas que les van a asaltar a los combis, ¿no? Hijos de su puta Uy, sí Luego, cuando le salen chingones Se la pelan Es muy león Pizza Eh, espérate, güey Ya, ya, ya Esa era pizza poder Ah, ok Yo solo quería comer, fuck Oh, fuck Ah, puedes hacer un ataque cargado Si lo dejas apretado al Al de ataque Ok Ah, es este mismo, ¿no? Sí, man De hecho, lo hice a lo pendejo hace rato Ah, bueno Pero no sabía cómo O sea, más para que estés al tanto De cómo están las cosas aquí Ah Le pusiste en dificultad de veo ¿Por qué no muerto, güey? Le puse en dificultad media Para no quedar con unos pinches idiotas Enfrente de todos Oye, ¿nos metemos con el Master Splinter? A ver Me da mal rollo esta cueva Nos bajaron vida Oye, hasta parece también un poco a las calles de Bueno, no a las calles, sino como Ah Al doble dragón, ¿te acuerdas? Doble dragón Que fue un fiasco aquí en el canal No, a mí me gustó Oye, hay gente en estas bolsas, güey No es basura Ah, mira Descubrimos ahí a la amiga de abril Ah, sí, cierto No, no fue un fiasco Pero pues como apenas íbamos iniciando Casi no tiene views ese video Ahí, chéquenlo Chéquenlo Doble dragón Estuvo bomba Andrés, perdón Ah, fuck it Astrobot Ya quisieras Oye, güey Ah, no, no, no Estas no son La frase legendaria de Salchichas y rock and roll No, esos son los motorratones ¿Qué ves estos cabrón? Sí, sí, sí Esto es pizza y rock and roll Ah, no te crees Pizza y rap Pizza y hip hop Sí les gusta el hip hop, ¿no? Las tortugas Pues es que todo lo neoyorquino es muy hip hopero, ¿no? Sí, pues todo el pinche Agarra esa pizza porque ahí andas medio chafeando ¿No ibas tú más culero, güey? Claro que no Ah Por eso me quedé ahí Lo sospechaste desde un principio, bastardo Ah, qué buen chingazo Me estoy viendo con amarillito Ah, cabrón ¿Hicimos un ataque combinado? Ah, no sé, güey Creo que sí, güey Ahorita que lo edite lo voy a ver Ah, la chingada ¿Me extrañas editar? ¿Qué pedo? Este, no, la neta No, he estado bien ocupado estos días Y se agradece mucho que yo no edite No me lo crezcas a mí Si no a mi navaja Si no a mi navaja Ah, pendejo, me mató, güey No, me digas esto Recópérate Ay Ay, tranquilo, güey Off ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Star? Che, mi upbrake ¿Me dejaste solo, culero? Me morí Ah, chismé ¿Me tengo que esperar 10 segundos para revivir? No, a lo mejor te tengo que aliviar Ah, sí, cierto, güey Ah, qué pendejos Es verdad Como en Scottie Es porque dejarían un conteo de 10 segundos para morir Perdón Como que reaccioné ya cuando quedaba un segundo, güey No te preocupes, yo tampoco sabía Si estamos grabando, ¿verdad? Sí, güey ¿Qué hice? Ah, la chingada ¿Qué haces, perro? Es que ahorita dije Este güey está corriendo Yo no he corrido ¿Cómo le hago? ¿Le das dos veces hacia adelante rápido? Baguea dos güeyes con esa barrida Bien chingo Ah, qué estúpido Estuvo bueno Otra vez La pinche pendejada que hago siempre ¿Qué crees? No me di cuenta ¿Qué hiciste, estúpido? De jugar con el joystick Ah, con razón Juegos beat'em up No es buena idea Todo lo pixel art se juega con cruz direccional Sí, qué estúpido Ah, que sea la chingada Que estuviera en FIFA, ¿verdad? FIFA En Paz Descanse Rest in Peace Rest in Reese's Pieces Total power Se aproxima el jefe, ¿no? Ah, pizza 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 infinita No, esta Si es que esta te deja hacer poderes infinitamente durante un rato Ah, hijo de tierra Sáquense la chingada a todos Yo también estoy para cubrirte Mamas, qué chingón, güey Qué buen juego Estoy bien excitado ahorita No me hables porque tengo una erección de aquellas Se nota en tus pantalones No me veas a los ojos porque puede que te pique un ojo Pensé que era el corte del pantalón, pero no No Ah, cabrón Ah, sí, pendejo Bueno Sáquese la chingada Vamos a la Hasta que se acabe Va a ser los pedazos Vámonos Vente, babes Vámonos Ándele Uy, aquí está el pinche Cabo 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 ¿Qué onda, pinche rocoso de cagada? Rindo ser un diamante de la verga Y la vas a oler, pendejo Ah, cabrón Ay, cabrón Esquivar, esquivar Recuerda, la 5D es Dodge, dive Dodge, dive, destroy Duke And Dame Hijo, ya me voy a morir Mátalo tú Vamos a ver, sí ¿Tienes especial, Daniel? Tal vez sí, brother Ándele, güey Y me va a matar este hijo de la chingada Uy, aliviáname, güey Uy, me mató Tú aliviáname a mí Oh, muy tarde Nos morimos los dos a la verga La cara del otro Estoy bien triste ¡Yo me encargo! Esa fue una buena patada, Rafael De nada, hermano ¿Quieres pizza? Pizza para ti Pizza, pizza Ok, muy bien Vamos muy bien Episodio 2 completado Recupensa por tanque ¡Ándale, cabrón! Oh, mira Se escapan a gran velocidad Spider Leo Solicitud especial desbloqueada Radical Has desbloqueado una solicitud especial De Brune Thompson Bueno, vamos por ahí Nah, la la verga Vamos a seguir jugando a lo lindo Vamos con la amiga de Abril, ¿no? A ver, ¿tú qué onda? Luego ves acá Mujeres y dices Va A ver He perdido mis diarios secretos ¿Podrías recuperar? Ah, sí, son como emisiones Sí, son acá de encontrar chingaderas A ver, ¿tú qué? ¿Y este, güey? ¿Me puede traer donas? Ah, no me apresures, culero Mutantes en Broadway Episodio número 3 Yeah Wow ¡Ándale, güey! ¡La panzota, güey! Nosotros viendo mamáis Yeah, patinetitas, cabrón No podían faltar Ah, huevos, sí Aguas ¿Qué? Ah Oh, perras ¿Qué pedo? Ah Oh, fuck Son demasiado fuertes Para reponer Ninja extraña añadida ¿Qué? No sé ¿Un poder especial o algo así? Ay ¡Oh! ¡Cállate la chingada, morros! Ah Cuidado Pequeño paréntesis, Daniel Vamos a grabar Seguido O ¿Quieres Hacer dos capítulos De tanto tiempo? ¿De este? No, yo creo que acabamos Este stage Y Le paramos para otro Ah, la verga, güey Ok, muy bien Chúpate esa, carnal Oh, fuck Ande, güey Aguas Uh Uh Ah, pendejo Ahí no avisaron No me están gustando Esos robotsitos ahí Sí, están muy jodones Son pequeños Para darles hay que ser muy preciso Ah Jajaja Jajaja Más de la chingada Muchos robotsitos Dios me lo creer Uh Ah, sí Ahí viene el jefe Ok Ay, perro ¿Pero ya tan rápido? Estoy a punto de valer verga, eh Chingay no tiene la barra de vida ¿Qué onda? No No, yo creo que nada más Fue como un pequeño Adelanto Entonces, ¿por qué nos dejan pegarle? Eso me distrajo un poquito De lo que estaba pasando Gracias por decirnos Donde van a querer esas piedras No mames Son un chingado No, aliviame, güey ¿Ele? L Ah, no mames, güey Te dejaron a todo el ejército Ah, ok Lo tienes que dejar apretado Vale Uy, bárbaro Quítese Qué chingado se está cantando Fight the Slim ¿Qué, carajos? Fight the Slim Ah, hijos de la verga No, justo iba la pizza Y no se mamen Querían pizza, pendejos Ah ¿Qué? ¿Qué? No se va a tomar ¿Qué es? Ah, chingada madre, güey Hay que darles con brinquito Ay, chingaditos, carnal Supongo que también Han de estar más cabrones O más aguantadores Si juegas de más jugadores, ¿no? Quiero pensar Sí, yo creo que sí Está muy cabrón No, pero sí Se haría un desmadrazo O sea ¿Para dónde volteas a ver, güey? Che desmadre. Así que es uno para cada uno, güey. Iban a juntarse seis, siete cabrones nada más. A la próxima me pido a Franken. ¡Uy, cabrón! Yo ahorita estoy tentado de cambiar de tortuga por el maestro Splinter o por Abril, güey. ¡Ah! ¿Estás bien? No te preocupes. Ahorita me cargo a estas pinches mosquitas. ¡Háquense ya la chingada! ¡Ah! Quédate tranquilo, Daniel. No te enojes. ¡Qué chingada los tres! ¡Órale, penro! ¡Sálzale más, tortuguita! ¡Ah, sí! Soy muy cansado. Voy a pasar para la foto. ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! No agarramos la pizza. ¡Ja, qué estúpidos! ¡Oh, ahora sí! ¡Ahí viene! ¡Pinche panzón! Te voy a reventar el ombligo. ¡Aplasta tortugas! O sea, específicamente es aplasta tortugas. Ah, ¿y si trajera sprinter, qué? ¡Aplastarradas! ¡Ah, la chingada! ¡Me echó el carro, güey! Son unos violentos estos güeyes, güey. ¡No manes! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Órale, güey! ¡Ah, esa mamada! Estás a punto de morirte a la chingada. ¡Sí, güey! ¡Ah! ¿Un especial? Sí. No, pues no lo usó muy bien. Pero sí le diste, ¿no? Seis pistas, sí, un poco. ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¡Ah, güey! ¡Ya se puso loco! ¡Ya está manejando modo DF! ¡Ah, qué culeros! ¡Aguántala, aguántala, aguántala! ¡Ey, aguanta, güey! ¡Aquí hay pizza, carnal! ¡Ah! ¡Ah, qué tiro! ¡Nos chingó a los dos, güey! ¡Ah! ¡Ah, pues sí, pendejos! ¡Ah, qué pido! ¡No manes! Como que apenas vamos a la mitad. ¡Ah! ¡Ah, no! Es que no hay que saltar, güey. Yo creo que... Oye, sí está muy agresivo ese pinche troca, güey. Y nosotros muy pendejos. Esquivar, esquivar, esquivar. Acuérdate de esquivar, güey. ¡Oh, cap! Ya me tienes hasta la madre. Tenemos que vernos pro. Ya verán, un juez de eso. ¡Ah, es que esas llantas, güey! ¡No manes! Ok, creo que ya estoy empezando a entender justo cuando lo vamos a hacer. Sí, no hay que acercarse demasiado. Yo creo que es pegarle de atrás. Ya, sin ver su madre. Sí. Así era, güey. ¿No lo crees? ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? Yo lo voy a cortar con mis pinches espadas. Ya está cortado, imbécil. Bueno, creo que ya nos vamos a ir por hoy. ¿No? Sí, sí. Pero volveremos. Después de ver al Destructor. Cómo se está empezando a encabronar. Bueno. Bueno. Nos vemos en otra ocasión, amiguitos. Adiós. Adiós. Chau. 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 ¡Chau. ¡Suscríbete!